Fabi, un minuto, si es un minuto antes, sé que tiene que ir a conversar con todos los colegas, pero golazo, ¿ah? Sí, 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 se hace harto en la semana y trato de pegarle harto con la zurda, así que menos mal hoy salió y por lo menos pudimos dar un punto. El lateral como que ensaya eso, porque generalmente, claro, con la derecha busca más el centro y ahí le tocó el remate, como dices, tú lo habías ensayado. Sí, sí, lo habíamos harto en la semana, por ahí los compañeros en los entrenamientos terminan pegándole atrás del arco, pero bien, me bancan y me dicen que le peguen a Maima en la confianza, así que por eso, menos mal hoy salió y todo bien. ¿Cómo has estado viendo este momento en la U? Bien, creo que de menos a más, cada vez me siento con más confianza de parte del técnico, de mis compañeros y lo trato de demostrar dentro de la cancha. Sí, seguramente como delantero eran de más goles, como lateral, claro, cuesta más, pero hoy día escuchar ese grito de 40.000 personas, ¿qué pasó en el momento de la celebración? Sí, la verdad que no hacía tanto goles, por eso jugaba ahora de lateral, pero no, emocionante, 40.000 personas, bueno, sean 30.000, 15.000, siempre están y siempre está el apoyo, así que nada, emocionante y espero poder seguir haciendo goles para poder seguir escuchando ese sonido. ¿Con qué se quedan con la intención de seguir buscando hasta el último minuto, hasta el último instante el triunfo, a pesar de que no se dio hoy día, igual que en punteros del campeonato? Sí, en nuestro sello, en nuestra identidad, creo que el protagonismo que tenemos dentro de la cancha es ir a buscar siempre los partidos, implantarnos donde sea y ir a buscar el resultado, creo que lo hicimos hasta los 98, 100 minutos que duró el partido y creo que eso nos caracteriza y vamos a ir a hacer eso en todas las canchas. ¿Tú siempre te recuerdan el tándem que haces con Guerrero, no? Bueno, usted, lo han dicho tú y él en conferencia de prensa que el conocimiento que traen de la Serena le ha servido bastante a Canlau? Sí, con Maxi nos conocemos bastante bien, aparte concentramos juntos y ahí por ahí charlamos lo que podemos llegar a hacer dentro de la cancha y nada, lo bueno es que nos estamos adaptando bien, nos estamos acompañando el uno al otro dentro de la cancha y nada, se está viendo reflejado. Ahora con otra responsabilidad, porque están primero junto a Iquique, la responsabilidad de defender ese primer lugar. Sí, era uno de los objetivos a principios de año, creo que nos propusimos estar dentro de los primeros lugares y ahora hay que mantenerlo y mejorarlo. Gracias Fabián, ah, golazo, ya lo viste, ¿no? Muchas gracias, no, no lo he visto, ahora voy a llegar a verlo. ¿Voy a llegar a verlo? Sí, sí. Ya que estén bien. Ya que estén bien, chao. Ahí estaba entonces la palabra de Fabián Ormazal, el autor del segundo gol fue golazo, golazo. Bueno, Munder también hizo golazo, también fue el primero de Munder y después el tercero casi también manda un... Se va pasando todo y la última tira arriba del tres años.